Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 7 de febrero del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es cero, cero Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Tres, seis, cero, cinco ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero En saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores